Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, como podrás ver tanto vos como la audiencia, nuestro fondo tiene que ver, o tratamos de explicar o contar el impacto que dejó el temporal del pasado martes 19 de marzo en el partido 9 de julio, que como bien conocemos arrasó parte de la ciudad de 9 de julio, pero también Ruta 5 hacia el norte abarcó un buen número de hectáreas de esta zona del partido de 9 de julio. Según un primer relevamiento que hizo la sociedad rural de 9 de julio, habla de unas 35.000 hectáreas que fueron dañadas, hectáreas con cultivos de soja, maíz, muchas de ellas a punto de cosechar en 10, 15, 20 días, pero además en las pasturas de la ganadería. También, según reportó la sociedad rural de 9 de julio, hubo animales vacunos muertos. Algunos productores nos hablaron de muchas aves muertas producto de la gran cantidad y el tamaño de la piedra que cayó el pasado martes 19 en tan solo entre 5 y 8 minutos. Nosotros nos hemos venido a uno de los establecimientos que sufrió el embate climático el pasado martes 19. Estamos hablando de la estancia La Cruz, que entre algunas de las cosas, los animales vacunos de un fildot no soportaron este embate climático, saltaron y rompieron, mejor dicho, los hilos del alambrado y tomaron la calle y terminaron sobre la ruta provincial 65. En nuestra visita, y este es hoy el informe agropecuario que queríamos compartir, vamos a dialogar con Javier Bargalló, el propietario de este establecimiento que terminó perdiendo alrededor de unas 500 hectáreas con cultivos y como podemos ver detrás nuestro, gran parte de las instalaciones donde trabajan esta empresa. Sí, sí, claro que es un momento difícil, sobre todo que es el cuarto año seguido con complicaciones, tres años de seca importante y este es el cuarto con algo de seca, después exceso de lluvias y sobre todo el viento, el viento este fue devastador. ¿Cuántos años usted como productor agropecuario viene administrando el campo? 45 años, 45 años más o menos. ¿45 años es la primera vez que ve algo así? Sí, algo de este tenor es la primera vez. He visto problemas graves de exceso de agua, de exceso de viento, pero como esto nunca. Donde no solamente las instalaciones fueron dañadas, sino también en la forma que salen espantados los animales, ¿no? Ah, bueno, sí, los animales se fueron espantados, llegaron hasta la ruta 65, tanto de acá como los caballos de mi hijo que los tiene enfrente, también salieron disparados, se fueron a distintos lugares, hemos recuperado todo, pero bueno, con daños, con lastimaduras, con mataduras importantes. Bueno, usted no estaba aquí en ese momento, ¿podía tratar de entender lo que había pasado o lo pudo entender cuando llegó Javier? No, cuando me dijeron que estaba todo destruido, pensé que estaba todo bastante roto, nunca pensé que fuera de tal magnitud como lo estoy viendo ahora, porque esto uno no sabe ni por dónde empezar, y además uno no sabe qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que yo voy a hacer. Estoy pensando reponer varias cosas, pero probablemente lo que tenía acá, no, no, es imposible reponerlo. Además no tengo ganas de reponerlo. Y reponer costará mucho tiempo, además del dinero. Sí, por supuesto, sí, 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 hay que estar muy dedicado, hay que estar encima, cuesta mucha plata, algún seguro había, van a cubrir un pequeño porcentaje, pero no más que eso. Pero bueno, habrá que aguantar. Habrá que aguantar. Javier, hablar de Estancia La Cruz, hablar de un ícono muy importante, productivo en el partido en julio, ¿de cuántos años estamos hablando? No, estos campos los compró un abuelo, un bisabuelo de un tío político mío, o sea que familia mía no era, pero era el viejo Fausón, que después cuyo hijo fue intendente de Nueve de Julio tres veces, ellos fueron los que compraron este campo. Lo deben haber comprado en el año 1895, una cosa así. Bien. Y bueno, ustedes hace, como bien me decía, un poco más de 40 años comenzaron a trabajarlo, además de agricultura, ¿qué otro tipo de actividad vienen haciendo, Javier? Siempre tuve cría también, hasta que después dejé la cría para inclinarme más a la agricultura, y entonces puse un feedlot chiquito, donde engordo exclusivamente terneros holando, y con eso ando bastante, razonablemente bien. Por lo menos coloco un poco más el maíz que se produce acá. Bien, aquí estamos viendo las instalaciones, cómo fueron rotas. Ahora, ¿qué pasó con los cultivos soja y maíz, Javier? Y los hizo pelota, no quedó nada, no quedó nada. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando de las que están acá alrededor, digamos, entre 500 y 500 hectáreas, más o menos. Fueron destruidas. Sí, a algunos no va a valer la pena ni entrar con la cosechadora. A algunos habrá que entrar para tratar de levantar, por ejemplo, 800 kilos de soja por hectárea, o 3.000 kilos de maíz por hectárea. Pero habrá que verlo, hasta que no entra la máquina no sabés exactamente qué es lo que pasó. ¿Se lo buscará hacer para el consumo del feedlot? Sí, 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 el maíz sí, y la soja para meter lo que se pueda vender. ¿Qué reflexión le deja esto, Javier? Nada, hay que aguantar, poner los huevos y listo, seguir y seguir, no hay otra solución. Lamentarnos no llegamos a ningún lado. ¿Esa es la raza del productor agropecuario? Sí, creo que sí. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hemos visto el testimonio de este productor agropecuario, como tantos otros que sufrieron estos daños, producto que, como bien decíamos, de este embate climático del pasado martes 19 de agosto. A todos, muchísimas gracias. Chau.